bueno amigos esto puede ser o no un nuevo vídeo porque lo que voy a intentar es yo no sé siquiera si me está escuchando esto pero lo que vamos a intentar es jugar con las pymacs aquí con las primas que ya se los puedo ir poniendo en la cabeza si quiero vamos a intentar con las primas 5k xr las olet las que son olet a jugar al asgar si esto funciona espero y deseo que será un auténtico espectáculo así que nos vamos a ir poniendo las gafas fíjate cómo estoy estoy aquí con el doble de esto madre mía esto es un poco mira me voy del tirón y lo pongo aquí bueno esto el efecto de la de las mariposas volando es alucinante cuando se te acerca una y fue pues nada desde aquí hasta aquí vamos a lo que nos vamos calibramos ya viene el tío bueno y estos son verdaderos negros 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 aquí está o club estudio me tengo que tirar esto bien bien para arriba bueno están un poco mis gafas las mías las que las que tengo yo de ver no te empañes coño bueno bueno esta pantalla parpadea no sé si se verá en la grabación yo la estoy viendo aquí parpadear vale entonces pero bueno mientras no parpadea el juego me conformo casi tampoco he tocado nada de o sea no he tocado nada de configuración ni nada tal cual he instalado el pitools para que me reconociera ahora mismo parte que estoy en una discoteca los clases ahí pero bueno cuando empiece el juego es lo importante esto si tenéis epilepsia esto mejor ni ni probarlo ahora mismo porque te mete un viejazo que te entera la música está guapa pero lo joe aquí te da tiempo a vamos a tomarte el seis cafés eso es bueno vamos a tomar es una no estoy aquí es el ocho es no 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 estamos vamos Hay que coger una tortuga que está ahí abajo, ¿vale? Sí, ahí abajo. Hay que cogerla por ahí. Este te danza y yo me bajo. Joder, es guapísimo hasta esto. Hay que bajar por aquí, chato. Esto ya, chaval, es otra cosa. Bueno, es que los negros, tío, los negros ayudan un montón. No hay lugar para el shark. Vamos a buscar a otro seguidor. Bueno, hay que coger... Hay que coger esta gente, ¿eh? Pero ahora no lo puedo coger. Porque, a ver... ¿Qué ha pasado, mi cacho? Hay que coger... ¿Esto qué es? Arenques. No quiere. No le gusta. Guay. Allí hay más hierba. Tienes que regresar a tu forma de dios y encontrar un nuevo foco. Pero no la puedo coger ahí. Pero no la puedo coger. Vale. Me tengo que convertir entonces... Espérate, quítate de ahí que me voy a convertir en dios. Anda. Mira, pedazo de foco, señores. Foco aquí. Foco por un tubo. Allí, aquello... Púchame, niño. Allí hay... Mira, fíjate. Aquello está verde. Mira. 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 ¿Qué tal? No. Este no está. Entonces... Me tengo que coger... Quítate. ¿Yo me puedo coger o no? No, no. Me puedo coger esta... Y esta. Y... No hago nada. No hago nada. Entra acá. A ver si... Si te pongo tío así. No. 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 No, no. te ha puesto de gordo eh mira hola y si cogemos otra hacemos lo mismo se ha convertido en nada toma bichet para ti en un cangreo se ha convertido vale nos vamos para acá el bichet desapareció pero los dios han dado esta boda de una criatura en su destino ella se ve como un minibol mejor se provee útil contra esas cajas hola amigacho mío eh no vea el tío como es mira oye que me mire mira vamos ahí tú y yo los dos ahí arriba hay un fuego muy grande pero tú no te preocupes que tú tienes un pedazo de caparazón vale nos vamos venga pues vámonos que nos vamos esto hay que ir para arriba tío uy perdón hay que ir para arriba venga voy a poner más para acá mira este escúchame eh dónde estás tú te tienes que ir para allá ah ah sorry ah que te pasa más el culo que mira vente para acá aquí habrá algo esperate vamos a abrir aquí ah uh esto que es hierro venga Para hacerme luego el... Venga, hay que... Hay que subir por aquí arriba, niño. Allá. Venga. Allá ahí. Puxa, empaca. Mira, hay que ir por aquí, ven. Hay que ir para arriba. Y ir para arriba. Sí, para arriba. Aquí, mira, yo me voy a agarrar esto. Ahí estamos. Y ahora hay que subir... Espera, no sé si podré subir por aquí. Vale. Ah, tú me sigue, pues venga. Adentro. Eso. Yo necesito ahí. ¡Qué guapos los negros aquí, tío! ¡Ja, ja! Escúchame, tiene que pasar para allá. Ponte ahí, anda, ponte ahí con el caparazón. ¡Ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, ya, ya te puedes venir para acá! ¡Deja todo esto! Venga, vamos a pegar aquí un espadazo. A ver si es que hay algo. Aquí no hay nada. Venga, pues vamos para acá. ¡Tú, para allá! Sígueme para acá. Aquí no hay... Bueno, aquí sí hay. Más papel de este. Tiene para acá. ¡Tú! ¡Allí! Pégale ahí a esa gente. Venga, ahí. ¡A ese! ¡Venga ahí! ¡Toma ya! ¡Venga, po! Espera, me tienes que... Me tienes que aguantar... Me tienes que aguantar eso, chato. Aquello. Aquello que está allí. ¡No, gracias! ¡Dice que no sé que usted! ¡Ahí, joder! Bueno, pues déjame a mí entonces, piché. Mira. Mira, tienes que... ¡A mi comandante! Sí, eso. ¡Hap! ¡Alejame de proteger a ti! Pero el problema de ahora... Ok, coño. El problema es que ahora tienes que aguantarte aquí. ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! Que nunca se sabe aquí lo que hay. Necesito tiempo de esto, cuidado. ¡Eh! ¡Nada! Espérate, vamos a sumarnos aquí. ¡Uh! Aquí te mata. Y aquí te mata. ¡Ah! O sea, que tenemos que salir por aquí, niño. ¡Ahí! ¡Aguántate ahí! ¡Ahí como lo aguanta! ¡Ahí te va a callar! ¡Otra vez! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Osta aquí anda! Esto, esto es más difícil. ¡Uy! ¡Mala! ¡Muera, Zoa! ¡Mala en toda la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Era es tuya! ¡No puedo hacerlo, Master! Sí, yo paso, yo paso. Tú, tú, tranquilo, tú. Ahí. Venga. Ahí estamos. Venga, ¿y ahora que abrí esto? ¿Esto cómo se abre? ¿Tú ves algo aquí para abrir esto? Porque yo... Ah, corta la cuerda. Vale. Aquí, bueno, no sé si metiéndole estos guantazos Vale, aquí ni nada. Venga, vente para acá. Coño, qué fea esta. Espérate, esta tiene aquí como una especie de huevo. ¡Uah! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Hostia, los negros aquí! ¡Cómo, cómo alucinan los negros aquí, tío! Es que donde se ponga un olé... ¿Tú qué dices? ¿Eh, colega? ¿Donde se ponga un olé a qué dices? Claro. ¡Qué guapísimo, tío! Espérate. ¡Hostia! Aquí hay un collado largo, tío. ¡Vámonos de aquí! ¡Hostia, hostia! ¿Esto qué? ¡Agua en la tablita! Vale, ahora que vas a apagar, chato. Bueno, esto también lo puedo... Aquí ni nada. Mira, vas a tu primero. Eso. Vas a tu primero. Hay que abrir otra vez esto, ¿no? Vale, vale, lo abro yo. Tranquilo. Ya me he encontrado esto, tío. Un guerrero que se abrió con un mil disparos. Su guardia fue impenetrable. Era como una montaña en la batalla. Menos a Shara y esa me hay aquí una manita. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! A ver. Tío, ¿y ahora cómo...? ¡Ah, una shield! Esto puede ser usado para deflecer a un enemigo. ¡Qué guapo, tío! Si lo suelto, lo suelto, ¿verdad? O sea, que lo tengo que coger así. No me he pasado rata, tío. ¡Que voy a tirar un bocado, guarra! ¿Qué pasa? Venga, sí. Que me va a enseñar técnica, ¿no? Me va a enseñar técnica de combate. ¡Vuelve a Soloki! ¿Qué hay ahí? Que... Tú le pegas y le aguantas al caserazo. Vale, ¿dónde tengo...? Vale, eh... Voy a seguir... ¿Dónde...? 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 Pero, ¿dónde lo tengo...? O sea... ¡Oh, eso no es así! ¿Dónde tengo...? Pero, ¿dónde tengo de esto, tío? ¡No, eso no es así! ¡Ese no es así! ¡Ese no es así! ¡Ah, se lo tengo de quitar yo, eh! ¡Ese es el fuego como éste! ¡Buen, ahora lo tengo yo! ¡Buen, ahora lo tengo yo! ¡Ese es! No, eso no es un guirador. Ahora, tomamos el saco. Tome para acá la espada de madera y la otra. Toma. Toma ya. Toma. Toma ya. Ya está, ¿no? Vale. A ver, a ver, que yo vea, que yo vea lo que tú estás haciendo. A ver. ¡Hostia! Ahí, ¿no? Vale, vale. Venga, vámonos. Venga, que te voy a dar. 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 Ven, ven, ven. No, eso no es todo. ¿Qué? ¡Sí! Venga, ven. Ahora, corte a tu enemigo y lo deje por favor. ¡Use tus nuevos escuelos sabrosamente! No vea cómo te he cogido toda la cabeza. ¿No es todo lo que tienes para mí? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te he cogido la cabeza, tío? ¡Vámonos para acá! Vamos, vamos a salir. Eso es justo, ¿no? Toma. Me voy a cagar en tus muelas. Joder, no ve cómo faltan los colegas, ¿eh? Quillo, ¿dónde está el escudo, chato? ¿Dónde está el escudo? ¡Dale, dale ahí, dale ahí! ¡Toma ya! ¡Uh! ¿Qué pasa, Quillo? Nunca dejaré. Venga, ahí. Aquí hay que guardarlo todo, tío. Nunca sabes lo que te pueden encontrar. ¡Uh! Otra habilita. ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Está contento todo ahí, ella! Mira, toma. Te voy a dar una rata para que te la comas. Toma, ahí la tienes. ¡Eh! ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado! Bueno, pues nada. Más de esto para acá. ¿Esto qué, tío? Me lo voy a guardar, nunca sabes. ¡Uh! Esto sí es importante. Lo ha comido ya, ¿no? Aquí no hay mucho más. ¡Vámonos para arriba, ven! ¡Vamos, que hay tres, anda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡En toda la cabeza! ¡Esto también lo voy a quitar yo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cómo corre, tío. ¡Cómo corre, tío! No me he enterado, no he enterado cómo corre todavía, eh. Todavía no me he enterado cómo corre. Todavía no me he enterado cómo correr Bueno, lo intentamos de nuevo, ven para acá Qué contenta está Vamos para acá, vamos a coger esto Esto es importante, ¿vale? Y vámonos para arriba, vente para acá Venga, yo me encargo de estos dos, vente para acá Toma, como corre el tío, oigo Dale, dale, dale Vale Venga Ponte ahí Aquí me quedo, ¿vale? Y ahora aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Qué te va Aguanta, aguantate Wow ¡Tú! ¡Atáquate! ¡Voy a disfrutar de esto! ¡Vamos! 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 Tiene una cabecita de esta, Toma Tiene una cabecita de esta para ti, mira Bueno, pues para mí No quiere darle la mano O nada Estoy cogiendo de esto Los seguidores tienen diferentes talentos Puedes cambiar entre ellos cuando necesitas Pone a hop, ve, para Esto no sé qué es Ahí Vale Se puede saltar, se puede hacer algo A ver ¿Puedo saltar yo o nada, no? Escúchame, tú puedes saltar, mira Te tiene que trincar que yo, chato Maestro, no puedo Ah, no, ahora tengo que Hostia, ahora, a ver No No creo que lo haré No, no Vale, entonces mira lo que hago No, no Sí, maestro Voy a ir Ahí va, ahí va, ahí va Como puede, puede Yo puedo O sea, yo no puedo saltar, ¿verdad? Nada de nada Eh, vale Ponte aquí Vida mía Y ahora ¿Y ahora qué? No puedo cambiar Y ahora ¿Cómo se come ahora el ¿Cómo se convierte este ¿Cómo se convierte este En lagartijo ahora? De cal Ahí viene Cúchame, tú Ah, espérate Espada para CD ¿Estip back? Para CD No te puedes cambiar Ah, aquí Vale, vale, vale O sea Le doy con este botón Perfecto Pues cúchame Quítame aquello Anda, si no te importa Eso, ¿dónde tú que estáis? Eso Vamos A esa posición Joder, el salto Como cierta, venga Vamos No estoy haciendo eso Venga, abajo Venga, abajo Madre mía Madre mía Entra para acá Anda Ahí viene el tío Escúchame Yo lo que no he cogido Es el de estos ¿No? ¿Cómo se llama? Espérate Se puede cambiar Ah, que era aquí Coño Espérate El inventario Claro Ahora tengo que coger A ver Esto no tengo nada El escudo El escudo Está en la mano izquierda O sea El escudo Está en la mano izquierda ¿No? Black Black Left Ay, la madre Que me parió Que difícil es esto Vale Vale, sí Entonces Casi mejor Claro, yo hago Simba Coger la espada No sé yo Si casi mejor Hace así ¿No? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago esto Yo tengo la espada aquí Esto lo puedo coger Ay Eso era Vale, vale Pues vente para acá Mira, a ver Aquí Aquí los negros De un olé, macho Como los negros De un olé Aquí, si bien, ¿sabes? Joder, tío Bueno, pues vamos a abrir esto Una llavecita Hostia, está la llave Espérate Vale, pues Tengo aquí la llave Vale Y nos vamos a ir por aquí Vamos a salir de la tumba aquí Ya me encuentro Fuera de la crista Para abrir la puerta Vale Usa a Dios Para abrir la puerta Sí, sí Estoy aquí en una especie de cueva Pero antes de nada Voy a coger esto Vale Y ahora dice que salgo Dios Para coger la puerta Joder, qué guay, tío Está esto Ahora después Te pone Te pone otra cosa Que tiene un foco aquí ¿Sabes? Así Y no ve como fastidia Bueno Pues nada Vamos a Convertirnos en Dios Ahí voy Bueno En tu forma de dios Puedes pegar y mover a tu seguidor En torno a obstáculos Ah, vale 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 Lo pongo aquí Tienes que comerse esto, ¿vale? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Ay, 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 ay Ahí estamos Ahí estamos Venga, bárate Anda Haz tu camino A Bogartford Tú, que te vayas Anda ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Toma ya Suba, bájate y anda Todo rollo ¡Quillo, quillo! Él va a pagar por mi hermano Él va a pagar por todo esto ¿Te ha quedado ahí, no? No vas Venga, aquí anda Ahí A cerrar la puerta Mira, ahí hay un colega Que lo va a dejar ahí Esto se... Tú te puedes bajar aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Ahí hay dos más Ahí hay dos más ¿Es eso lo que tienes para mí? ¡Hace mucho Ça fue tan lejos ¡No hay dos más o más! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ve, vale! Y tú, vete a patar. ¡Ay! ¡A la madre que los parieron! ¡Venga, mano! ¡Víctor! ¡Entra para acá! ¿Este cómo corre, tío? ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Dale! Tengo seguidores de los seguidores de Tears. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Miscil! ¡Vamos para acá! Estoy clavando las gafas ya. ¿Dónde está este? ¡Entra lo que anda! Aquí hay que bajar, pero no veas tu... ...el plan que hay. Venga, estamos aquí. Aquí hemos estado ante nosotros, ¿no? Quizás has notado que tu habilidad de viajar ha sido deshidratada durante nuestro entrenamiento. Todavía hay mucho que hacer aquí, pero tu pouch está llenando rápidamente. Yo he instalado la habilidad de viajar de vuelta a la taverna. Venga cualquier vez que quieras, para acelerar tu carga o... ...pickar extra medidas para ayudarte en tu aventura. Vale, para acceder al menú principal. Vale, vale. Ok, ok. 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 A la taverna para explorar la venta. ¿Qué quiere que me cargue este? Vale, que lo parió. Ese es de para allá que me lo voy a cargar yo solo. No veo nada. No veo nada. ¿Estás preparado para otro aprendizaje? Cuidado que tus enemigos se muevan. Cuando el tiempo está correcto, pide la venta con tu espada. Puedes darme un intento. ¡No! 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 ¡No hay! Pero... ¡No! ¡No! Pero yo que soy? ¡No me enteró muy bien! No me enteras muy bien Al carajo, ¿no? Al carajo Me hará partido, ¿ahora qué? Me ha matado No me enteras que tengo que hacer No me enteras que tocaste, tío No me enteras Claro Dale, dale Hay que darle la mano, ¿no? Vale, vale Si no le das la mano, Shungo Vale, vale Vámonos Oh, Shungo, Shungo, Shungo Vale Vale Le he dado, ¿no? Vale, ¿y ahora qué es? Ah, uno Y tengo que quitarle Tengo que quitarle el casco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ay, qué malo Venga, venga No me enteras No me enteras Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me da una patada Oh, madre mía Que calor Nada mía Pero cuíxame como vuelvo yo al sitio ese, hombre No puedo cambiar Aquí que hay Aquí hay cosas también Aquí hay un repollo Y zanahoria que nunca está de más Napio y yo al que esté mal Vale, esto me subo para arriba Y esta gente que le son No me ha ayudado nada, tío, el... ¿Es eso lo que tienes para mí? No me ha ayudado el colega nada, tío ¡Hostia! ¡No vea! ¡Ahí va! Espérate que no sé muy bien cómo... ¡Hostia! ¡Joder, qué calor, por Dios! Tío, cómo se entiende el tío, eh ¡Tío! ¡Te voy a quitar! ¡Te voy a quitar! ¡Te voy a quitar! ¡Te voy a quitar la garrota ¡Contra! ¡Eso lo digo yo! ¡Burra! ¡Paso, tío! ¡A ver la maza, tío! ¿Por qué? ¡Otra garrota de esto! ¡Mira, mira! Bueno, voy a abrir por aquí ¡Más piedrecitas! ¡Wow! Yo creo que lo voy a dejar por aquí Más que nada porque estoy agotadísimo ya No sé si... A ver, ahí hay algo Bueno A ver, ¿esto qué es? ¡Venga, ahí, ahí! ¡Aquí, que lo grabe! Ahí estamos Que estoy chorreandito vivo Chorreandito vivo estoy Y ya no puedo más Así que me voy a salir para afuera ¡Wow! 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 ¡Qué mentira, no, eh! Que cuando yo grabo Mira No sé si lo veis Mira Que cuando grabo, grabo Y cuando yo digo que hace calor ¡Hace calor, eh! ¡Madre mía! Bueno, pues nada Hemos probado Hemos probado esto con las pimas Y bueno Lo que es la imagen Lo que es la imagen Hacía mucho tiempo que no me las ponía Entonces He tenido que volver a ponérmela en el centro Porque Estas gafas Hay que cogerle El punto de inclinación ¿Vale? El punto de inclinación Para que no Que molesten las distorsiones Una vez que se lo he encontrado Me ha ocurrido una cosa Que es que He estado utilizando una gafa Que no son las que normalmente utilizo yo Y no sé si se me verá Pero es que La gafa La mía La que he tenido puesta dentro ¿Vale? Se me han estado clavando aquí Y he tenido que aguantar el tirón como he podido Y la verdad es que Los colores Donde se ponga un ole macho Cuando entras dentro de una cueva Y ves que hay allí una tumba Lo que sea Y es oscuro Y te pones así Y ves los dorados de brillar Y ves la diferencia Y el contraste Entre el negro negro Y el dorado que está brillando Eso como un ole macho No hay nada Así que por favor Ponerse las pilas Quien sea Sony La madre de Sony O lo que sea El próximo visor de Samsung Haced lo que os salga de los cojones Pero usadme un ole Usadme un ole Porque es que Donde se pone un ole Bajo mi punto de vista Sé que hay alguna gente que no me importa Pero donde se pone un ole Si no El que sea Que cualquier día Pase por mi casa Le voy a poner un ole Y después le voy a poner los otros En caliente Y se va a dar cuenta Como Es igual que lo del fob O sea Si no lo ves Pues No te das cuenta Pero teniendo un fob aquí Con un nash aquí Y una espada aquí Y lo tienes así ¿Sabes? No tiene nada que ver A cuando ahora De pronto me pongo yo Otra vez el riff ese Y veo que hace esto Clink Y te pones aquí Mientras estás jugando con el riff ese A lo mejor no te das cuenta Pero Cuando ahora te pones el fob hasta aquí Dices tú Si, si Vale Esto es el fob aquí Pero Esto tampoco es La máxima leche Porque tu memoria es muy traicionera Pero cuando tú ahora te quitas El fob este que está aquí Y te pones aquí Y dices ¿Dónde están mis manos? ¿Eh? ¿Dónde están mis manos? Bueno Bueno Ha funcionado bastante bien Lo he puesto En modo gráfico alto Y se ha comportado bien Excepto Un par de glitch Que tiene Que es en las pantallas de carga Esa que sale en azul Ahí muchas veces La pantalla lo que hace Es que Cliquea ¿No? Hace Clique, 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 clique Pero después En lo que es el juego La verdad es que ha funcionado Bastante Bastante bien ¿Eh? Y ya te digo Peor ha sido El tema De que me he estado clavando Las gafas Aquí Que son estas Un segundo Mira Son Estas gafas Entonces yo Normalmente utilizo Una más pequeña Pero hoy Hoy he utilizado Estas ¿Qué es lo que me ocurre Con estas gafas? Pues muy sencillo Que al tenerla Aquí Pegada Aquí Claro Con la presión De las pibas De tenerla tan cerca ¿Sabes? La esponja Aquí Casi me pilla Es muy alta De aquí arriba Y casi me pilla La esponja Que tengo ahí puesta Casi me pilla Por abajo Un poco La nariz Pilla por aquí Entonces casi me pilla aquí Y lo que me hace Ayucharme No sé si lo veis Ayucharme Esta parte de aquí Que la verdad es que Cuando llevaba ya media hora Ya estaba diciendo yo Madre mía ¿Sabes? Pero bueno Como he dicho He hecho un vídeo De pruebas Si salía bien Lo grababa Y lo subía Y si no pues no Y la verdad es que El espectáculo De este juego Se incrementa ¿Sabes? Con el FOB Y con esos negros Y además Las barbas indes Han funcionado muy bien Excepto también Me ha ocurrido Un par de veces No sé por qué Lo mismo es que O no la tenía muy cargada O hay algo Que está haciendo Interferencia Pero dos veces Como que se me ha desconectado Se me ha desconectado Y he tenido que conectarlo De nuevo No sé si seguramente Sería la batería O algo más O no lo sé Porque normalmente No suelen fallar nunca O sea que Algo habrá habido Pero por lo demás La verdad que he jugado Bastante bien Bueno Espero que os haya gustado el vídeo El juego ya lo conocí Ahí de ayer Y mis impresiones Con las pimas Y nada Como dice mi hija Si te gusta Dale a like Y si no Es lo que hay Hoy era El gusanillo ese que tuve Ayer De probar Este magnífico juego Con estas gafas Que Tienen una parte Que no tienen las otras Que es el FOB Y los negros Que están desapareciendo De los OLED Esperemos que No sea así Y nada Y como digo Últimamente Suscribiros Es suscribiros Y darle a la campanita Porque por lo visto Dice que si no hay Tolón Tolón Que no llegan Mis vídeos Coño Eso no va a ser Nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!